Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Los seres humanos acostumbramos voltear hacia el cielo desde que tenemos conciencia, pues siempre hemos tenido la interrogante de si estamos solos en el universo o, por lo contrario, existen seres inteligentes que viven esparcidos en el cosmos. A lo largo de la historia han surgido supuestas evidencias de su existencia, más ahora con la llegada de las redes sociales, y el día de hoy toca turno de revisar un caso reciente al respecto, el cual, estoy seguro, te perturbará bastante. Sin más por el momento, disfruta de este video. El siguiente caso me fue compartido personalmente por la usuaria que lo avistó, Valdés Isa de TikTok. Ella explicó que acababa de salir del trabajo y que iba rumbo a su casa a las 2 de la mañana, justo por la localidad de Tula de Allende, en Hidalgo, México. Isa dijo que pasó cerca de una refinería, cuando, de pronto, vio unas luces extrañas en el cielo. ¿Qué onda? Oye, eso no es normal, hombre. Ahora sí que es mi mamá, Ay, si creo, escucho mi mamá, son ovnis, son ovnis, güey. Pero regresan a otra vez alrededor de la flamina. Sí, al tronador y se ponen a hacer encima. ¿Qué carajos? ¿Qué era eso? ¿No era que se va a perderlo? Ve a ver, ve a ver, ve a ver. ¿Qué onda? ¿Qué cabrón? ¿Es un sí? ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué onda? Eso no es una parvada de pájaros Ve, 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 ve No, neta, ve Ve Está volando ahí Espera, sí, sí, sí Está volando encima del fuego No, neta Eso no es No, 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 no No sé Carajo, qué mierda Son las brujas de la noche No son brujas Van a cargar el marquillo No, neta, qué onda, qué es eso ¿Crees que es un dron? No sé, no Un dron no puede Mucho menos se quemaría Oiga, no, es un dron ¿En esto? Sí, sí Ah, ya lo vi, ya lo vi Está donde lo he vuelto otra vez Ya están cerca Ahí va Ahí va la luz Ahí va Ahí va Qué onda Qué onda Recargan ahí Qué mierda Qué onda neta ¿Qué onda? Ya, deja, perdóname Sí, sí Ahí van Ahí van Ahí van otra vez Ya se regresaron ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Las dos de la mañana, no? Sí, son como las dos Dos y medio Dos veinticinco Y ahí van Otra vez Ahí se ven más Ahí se ven más Buen Qué pido Pero viste que toma formas diferentes ¿Toma formas? ¿Cree? ¿O eso? ¿Qué? ¿Ve? No, no, no No me falo No creí presenciar algo así Pero ahí se ve clarísimo Es raro, ¿no? Raro Es rarísimo Pero, bebé ¿Cómo pasan? Ay, ¿vi? ¿Y por qué exactamente Encina de la refe? Bien, no es ¿Qué onda? Ya vámonos Si gustas Ahí van otra vez Sí No mames De aquí se ven mejor Es que ya se acercaron más ¿Qué pido? Ya están abajo, ¿ves? ¿Qué onda? ¿Qué mierda? Perdón, perdón Por las palabras Ay Qué cara Vean Oh, no pierdo ¿Qué onda? Qué pico es Pero es como un cuadrado Después pasa como un rectángulo Y después pasa un triángulo ¿Lo notaste? Bueno Pero, bebé ¿Cómo se mueve Tan? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Es cierto? ¿Eres otra vez? Qué mierda Ay, perdón Se muestra Pero ya está más grande ¿Ves? Qué río Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo ¿Por qué se mueven así? Sí A ver Ay, sí Ay, qué pedo Qué onda ¿Ves? No pueden ser paja Mucho menos los pájaros pueden acercar a esa distancia Se quemarían Se quemarían ¿Qué? Bebé, pero es como No, no, es en serio ¿Es en serio? Ven Ay, Dios mío ¿Qué opinas al respecto? ¿Se tratará de una evidencia auténtica? Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios Existen algunos casos en los que se han avistado ovnis cerca de refinerías de petróleo Y la gente ha enunciado que estas luces podrían ser más bien las llamaradas despedidas por las instalaciones Sin embargo, en estos videos podemos observar que no se trata de eso Pues las llamaradas están más cerca que esas misteriosas luces que, evidentemente, flotan a kilómetros de ese sitio Además que no se trata de fuego Sino más bien de unas luces sólidas que están a mucha distancia de donde se grabó Pero bien ¿Qué opinas tú de todo esto? Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final Yo me limito a compartírtelos desde una postura neutral Sin confirmarlos ni desmentirlos Para que formes tus propias conclusiones Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video Muchas gracias por tu atención